La consulta que hicieron nuestros mayores, de que este es un sitio con esa fuerza, con esa energía, para armonizar la palabra. Nosotros, nuestros mayores, nuestros mamos, nuestros taitas, los bautizaron como la oficina espiritual. Yo tengo una anécdota aquí a ti, yo no sé si la puedo contar. Claro, cuéntala. Les voy a hacer una anécdota especial. Nosotros veníamos aquí con los hermanos Muisca. Aquí hay una cancurú itinerante que ellos tienen, la armábamos aquí abajito. La armábamos aquí abajito, aquí veníamos haciendo esto. El círculo de la palabra, hablábamos, escuchábamos a nuestros mayores. Y luego, de lo que hacíamos aquí, que es lo que vamos a hacer, vamos a recoger la palabra, la palabra dulce la guardamos. Y hay un sitio especial para guardar esa palabra, pero eso tiene su significado, su fuerza y su energía. Yo, yo, varias veces había venido, pero se me había olvidado el sitio. Y venimos con un mambo de la sierra. Y íbamos a hacer ese pagamento. Y el mambo me dijo, Apolinar, estás equivocado. Este no es el sitio. Este no es el sitio. Este es el sitio. Y yo le discutía, estás equivocado, estás equivocado. Y él siguió buscando, indagando. Y la madre, los padres espirituales, le señalaron el sitio. Y cuando estaba aquí con nosotros ese día. Eso fue antes de posesionarse. Y cuando llegamos a ese sitio, un mambo mayor de la Sierra Nevada entró en contacto con nosotros. Inmediatamente nos conectamos con la sierra. O sea que lo importante es que tenemos una conexión espiritual con todos los territorios espirituales y sagrados de la sierra y de Colombia. Desde aquí, desde ese sitio. Ese es lo importante. Y este es un sitio que nosotros tenemos que respetar, que tenemos que cuidar. Estamos, vamos a hacer campaña de reconstrucción de estos espacios. De cuidar, no solamente este, sino el sitio, el sitio que tenemos en Montserrat, donde cada vez que nosotros llegamos y hacemos un pagamento, aparecen las aves, que aparecen ahorita, lo están escuchando. Aparecen las aves, cantan, se alegra la naturaleza, se arregla, se alegra las aves, todos los que están en nuestro entorno se alegran. Entonces, este es un sitio importante de meditación, de limpiar nuestro pensamiento, de pensar dulce y de dar la importancia a esos conocimientos tradicionales que tienen nuestros pueblos ancestrales y nuestros mayores. La buena hora, la abuela Blanca está con nosotros y eso es muy importante y hace que este espacio sea un espacio sublime para nosotros en este día, para los amigos de la concejada Ati, los amigos de nuestro movimiento y todos nosotros como personas que queremos que este país tenga un mejor estar y que nuestra gente mejore su calidad de vida. Bueno, venimos con el maíz. Pero el maíz son 10.000 años de historia. Cada semilla representa 10.000 años de civilización. Y esta es una ofrenda para que reactivemos la cartografía sagrada de Bogotá, región. Defendimos en el plan de desarrollo avanzar con cuidar el patrimonio biocultural Bogotá, región. Creemos que el patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas debe ser base del ordenamiento del territorio. Y eso significa que pueda dialogar la visión hegemónica del ordenamiento del territorio, que es el ordenamiento de los negocios y también el ordenamiento desde la visión indígena. Y es que la naturaleza ya tiene su orden, los que tenemos que organizarnos somos nosotros en armonía con los ciclos de la naturaleza, el ciclo natural del agua, el ciclo agroalimentario, el ciclo de la vida. Entonces, bueno, hemos iniciado este día con un pequeño ritual. Por razones del COVID, nos toca, pues, hacerlo pequeño. Sé que muchos quisieran estar aquí con nosotros en este momento valioso. Entonces, está aquí Guance, está también un saludito para la gente que nos sigue, Guance. Hola, muy buenos días a todos. Encantado aquí de estar conectado con este ejercicio importante. De escuchar también la inteligencia de la naturaleza, para juntarla con la inteligencia de toda la ciudadanía. Y, pues, entre todos tejerlo. Es una linda ciudad. Estos espacios nos recuerdan que nuestra salud realmente está en armonía con la naturaleza. Gracias a ti, a la abuela y a todos los que están aquí compartiendo esa buena intención de que todas las políticas públicas y todo lo que como ciudadanos construyamos sea para cuidar de lo que la madre tierra ya nos había dejado desde hace tiempo. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos, buenos días. De las comunidades afrodescendientes. Pues, acá estamos, muy bueno, acompañando a la Conseja de la Árbrica, escuchando también de lo que ve historia del maíz, de todo, de estos caminos ancestrales antiguos. Bueno, y acaba de llegar aquí también arquitecto, urbanista, y qué bueno, porque creo que tiene que decir la academia de esta visión contemporánea de lo étnico aquí en medio de la ciudad, un mensaje aquí para... ¿Qué tiene que decir un urbanista acerca de la presencia de lo étnico en la ciudad contemporánea? Mucho. Mucho porque la ciudad finalmente es un proyecto interétnico, intercultural, necesariamente. Si la era global será intercultural, intercultural o no será. Entonces, la idea es poder, digamos, entender la ciudad, el proyecto de ciudad contemporáneo, como un proyecto intercultural necesariamente. ¿Qué es eso? Y el agua, como va a ser ordenamiento, un tema que estamos trabajando. ¿Cuál es la importancia de la hidrópolis, el hidrourbanismo, la protección de los arraigos locales? El pueblo muisca que viene siendo expulsado a punta de políticas que no respetan los arraigos de los territorios. Pero lo mismo le pasa a la gente en Ciudad Bolívar, lo mismo le pasa en muchas localidades, Plan Centro. Realmente, el respeto a los arraigos, el patrimonio de las comunidades, pero visto también desde los procesos. Y estamos recordando que esta ciudad está hecha por la gente. El 48% de Bogotá está hecha con las manos de la gente. Que dicen que es ilegal, pero es lo más legítimo. Entonces, en un momento que tenemos que tomar decisiones de vida, este es un llamado al respeto a nuestros propios arraigos, ¿cómo esto dialoga un poco con una visión de ciudad contemporánea y de futuro? Mucha gente piensa que lo ancestral es un asunto del pasado, de ponernos taparrabos, o que la vida deja de ser un ritual. Esto es que tenemos que pasar de las rutinas a los rituales. Yo creo que eso es lo que nos indica el COVID. ¿Usted cómo? No, yo creo que la fuerza, no solamente de Bogotá, sino de la fuerza en general de todas las ciudades, reside en la capacidad que tenga de conectar con su pasado. Y si las ciudades que niegan su pasado, como las personas, quieren parecerse a otras, que fracasan en este país. Entonces, la posibilidad, digamos, de que una ciudad tenga vigencia, que se proyecte en un mundo contemporáneo, es que logre conectar con su pasado. Y el pasado de Bogotá está ligado, por supuesto, al agua. Porque Bogotá era un gran lago, como sabes, toda la sabana. Entonces, por eso hablamos de memoria hídrica, de la necesidad de reconectar la ciudad con su matriz hídrica. Y bueno, fíjate que casi todos los cuerpos de agua de Bogotá han estado destinados a urbanizarse, a desecarse, y aún siguen haciéndolo. Entonces, yo creo que en gran parte en eso reside el fracaso de un proyecto como Bogotá, en su incapacidad. Si hablábamos de que una ciudad se potencia con la reconexión, con su memoria profunda, ancestral, pues esa memoria ancestral en el caso de Bogotá tiene que ver con el agua. Entonces, el reencuentro con el agua es parte esencial de las posibilidades que tiene Bogotá a futuro. Bueno, pues bien, en el Plan Distrital de Desarrollo defendimos que la visión estuviera en armonía con el agua. Creemos que vamos a hacer un gran trabajo para que en lo posible, en el marco del POT, Bogotá, vuelva al origen, al agua, a su memoria, a su singularidad. Además, estamos aquí en la cordillera de los Andes. Creo que no podemos seguir dándole la espalda a nuestras montañas, a nuestros páramos, a nuestra historia, a nuestra singularidad. Y yo creo que esta es una lucha contra la homogenización, a favor de la diversidad biológica, cultural, territorial. Queremos hacer de Bogotá Región un jardín biológico y con propuestas concretas. Bueno, hay líderes muy valiosos. También nos acompaña Jairo, que ha trabajado por muchos años y que está aquí mambiando también, compartiendo la palabra dulce. Trabajamos fuerte para incluir el artículo 66 y avanzamos en una ruta importante de concertación. Y quisiéramos que, desde su experiencia también como habitante de este territorio y como en todos estos caminos, la relevancia que tiene para nuestros procesos y nuestros tejidos organizativos, este diálogo intercultural. Jairo, un mensaje para toda la gente que... Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Cordial saludo. Los grupos étnicos llevan una lucha histórica por ser reconocidos como habitantes de sus territorios, por la fortaleza en la que radica esa relación que tiene el individuo con la tierra, con todo lo que lo rodea. En esa medida, el derecho fundamental a la consulta previa ha sido una lucha histórica que lleva en lo concreto más de 30 años, dando paso a paso, como son todos los movimientos sociales, como toda la lucha indígena, en la que con cada paso se va avanzando, con cada paso se va ganando un poquito más para la comunidad. El artículo 66 lo que nos muestra es cómo en un territorio como Huacatá, que a pesar de ser territorio indígena no tiene resguardos reconocidos, reconoce la posibilidad de entrelazarse con sus orígenes, de potenciar y de reconocer cuáles son los aportes históricos de la comunidad y cómo esos derechos hoy tienen que materializarse para transformar la forma en cómo vivimos y cómo habitamos este territorio. Bueno, está también aquí Linda, hemos venido trabajando intensamente en la bancada de la cultura, hemos podido escuchar voces que están trabajando en la agroecología en diferentes barrios, localidades y muy interesante esa visión de patrimonio, desde el grito rock, incorruptibles y todo este mensaje de las mujeres, Linda. Un saludo para toda la gente. Bueno, un saludo a todas las personas que a esta hora se están conectando con la concejalada Tiquígua, acompañando por supuesto desde la cultura, desde las juventudes, desde todos los procesos que estamos realizando, no solamente acá en Bogotá, sino en todo el país. Por supuesto, la música y el arte son transformadores y constructores de un tejido social. Entonces estamos compartiendo hoy también desde el Parque Nacional estas diversas experiencias, pero sobre todo compartiendo un llamado hacia la emergencia cultural, hacia el reconocimiento de los sectores culturales como primordiales para enfrentar también todo este proceso del COVID, pero también para la construcción de ciudadanías dentro de los territorios. Entonces aquí seguimos construyendo, resistiendo y fortaleciendo los procesos de las mujeres que también hoy están sumando esas voces contra las violencias y a través del arte y la cultura están también resistiendo para todo este proceso de violencias que se generan en el país, diciendo no queremos ni una mujer más asesinada ni violentada y por eso hoy estamos acá también acompañando las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, las mujeres rom, quienes cada día nos enseñan más de la resistencia y de sus luchas. Bueno, también nos acompaña Julián y nos parece muy importante toda su mirada de las masculinidades, nuevas masculinidades y el trabajo que vienes haciendo desde el mismo ejercicio de la justicia ecológica para una localidad del sur como Ciudad Bolívar, un mensaje para todo, todo está interconectado lo que implica una gran responsabilidad, un mensaje para toda la gente. Vemos cómo en estos días vuelve Ciudad Bolívar, vuelve Udme, vuelven sectores que normalmente han estado segregados a partir de la propia pobreza y a partir del propio mercado. Tenemos el relleno sanitario de Doña Juana que necesita inmediatamente nuestro clamor, nuestro levantamiento, nuestra voz para decir no más basura, no más desechos a una localidad que sufre y que resiste. No solo la Ciudad Bolívar, también Udme, también Tunjuelito, también todas las fuentes hídricas de nuestra ciudad que se vienen contaminando a partir de los lixiviados y a partir de nuestras conductas en contra del ambiente. Es por eso que todos nos unimos en favor de un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma es volver al origen. Y volver al origen es hacer pagamento, conectarnos con la tierra, conectarnos con la madre, estar en este entorno y hacer pagamento. Lo estamos aprendiendo, muchos lo desconocemos, muchos estamos encontrándonos nuevamente, muchos tenemos algunos problemas de conocer cómo puede ser esa manera de llegar, de cuidar, de hacer. Y en eso estamos. Por eso es una invitación, como todos, desaprendiendo conductas, aprendiendo otras, poniéndonos en favor de un cambio de verdad. Y ese cambio de verdad nos lo dan nuestras comunidades originarias, nos lo dan nuestras comunidades étnicas, nos lo da reconocernos, volver a reconocernos como negros, reconocernos como indígenas, reconocernos como habitantes de este territorio, uno con él. Es por esto que también están invitados todas y todos a ello, a crecer, a cambiar, a resignificar. Bueno, los símbolos, estos se llaman tumas. Si ustedes ven esta piedra, es como un feto. Y esto ha pasado por lo menos en las últimas siete generaciones de mi familia. Significa el deber que tenemos todos de cuidar la semilla humana. Y cuando nosotros entendemos la importancia de asumir la responsabilidad de cuidar nuestra humanidad común, la abuela decía, hay que hacer otra vez de nuevo ese arraigo, porque para nosotros hay un problema de desarraigo, sembrar las placentas de nuevo a la tierra. Significa esa conciencia de esos vínculos, de esas raíces. Entonces, bueno, hoy es un espacio. Desde la Universidad Nacional hemos hablado de Aula Viva para la Paz, que es una pedagogía que se viene trabajando. Y hoy queremos invitarlos a todos a ser parte de nuestra escuela. El liderazgo es un liderazgo sensible al agua, sensible a la tierra, sensible a nuestra humanidad. Nos han enseñado la competencia, pero no nos lleva a ninguna parte. Es el origen de los conflictos, es el origen de la guerra. Hoy queremos dejar aquí ese espíritu que nos ha hecho daño. Para pasar a la cooperación. Y la cooperación es otro paradigma. Implica reconocer que...